Vamos a continuar, vamos a pasar a las preguntas de los espectadores. Gudiela, hay muchas preguntas a nivel personal, otras no tantos. Hay muchas preguntas, así que voy a intentar hacer la que más podamos en este tiempo que nos queda. Marta Liliana Gómez nos escribe, desde Colombia. ¿Me puedes regalar un mensajito de mis guías? Estoy en embarazo, bendiciones y luz en tu camino. Marta Liliana Gómez. Marta, bendiciones. Antes de que me dijera Gonzalo que estabas en embarazo, inmediatamente te presentó el Arcángel Gabriel. Y no sé por qué me resuena, no sé si sabes ya el sexo de tu bebé, mejor no lo digo, pero él ya me lo dijo y me emocioné muchísimo. Mira, tienes el Arcángel Gabriel y el bebé que vas a tener, va a tener no solo el Arcángel Gabriel a su lado, sino que el Arcángel Sandalfón también va a estar al lado del bebé. Hay una persona también a tu lado, una persona fallecida por el lado de tu mamá. Es un hombre, no sé si es un tío, puede ser un abuelo que también está muy alegre y está muy feliz de que estés en embarazo. Felicitaciones y mil bendiciones para ti y tu familia. Gracias, Judiela. Lourdes Fernández, desde Perú. ¿Qué mensajes tienen los ángeles para mí sobre mi misión de vida? Muchas gracias. Lourdes, me aparece el Arcángel Azrael y me aparece el Arcángel Gabriel. Ellos me dicen que te dejes de comer el coco en buscar tu misión de vida, que lo que estás haciendo en este momento es lo que viniste a hacer, que tienes que acercarte más a la espiritualidad. Y me dice el Arcángel Azrael que él te puede ayudar con tu misión de vida siempre y cuando empieces a soltar vínculos viejos. No sé qué, tienes como algo ahí, un bloqueo. Me muestran tu chakra, tu plexo solar. Es un bloqueo con emociones. Sientes rabia, tienes rabia, tienes frustración y has tenido depresión. Tienes un bloqueo en el plexo solar y puedes invocar o puedes llamar al Arcángel Azrael para que te ayude. Él me dice que también por la parte de la sanación podrías trabajar mucho, pero primero tienes que cerrar ese ciclo que tienes ahí de dolor en tu plexo solar. Tienes que cerrarlo, por favor. Bendiciones para ti. Gracias, Judiela. Katy González nos pregunta desde Estados Unidos. Perdón, Katy González es el nombre del usuario. Después ella nos aclara. Mi nombre es Marcia, dice. Por favor, ¿qué mensaje tiene Los Ángeles para mí con respecto a mi nueva vida? Gracias, gracias. Marcia, a tu lado está Uriel, Ariel y el Arcángel Zaquiel. Te dice Uriel que no tengas miedo. Y el Arcángel Ariel te dice la creatividad y la motivación que tienes en el nuevo emprendimiento que estás haciendo te va a llevar al éxito. Si sigues viendo este nuevo paso de tu vida, esta nueva etapa de tu vida, con ojos de esperanza, me dice él, con ojos de niña. Si ves este nuevo paso en tu vida, con ojos de niña, de amor, vas a tener un éxito total. Deja el miedo atrás. El miedo nunca ha sido un buen consejero. Y mientras estés vibrando en miedo, vas a bloquear todo el éxito que el padre amoroso tiene para ti. Entonces vibra, vibra muchísimo en amor. Y te recomienda el color amarillo. Utiliza prendas de color amarillo para que puedas vibrar mucho más fácil en amor. La siguiente pregunta, en nombre de Solanchi Piracón, nos escribe desde Colombia. Solanchi Piracón dice, buenos días, desde hace tiempo he sentido mucho calor en mis manos. Siento que es el Arcángel Rafael. ¿Me podrías guiar si esto tiene que ver con mis dones para colocarlo a servicio? Primero te quiero decir que tu abuela, tienes una abuela, tienes una abuela por el lado materno, una abuela desencarnada. Si tu abuela aún vive, puede ser la mamá de tu abuela, pero es una persona, es una abuela, es una figura materna del lado de tu madre que está ahí. Y te está diciendo que por favor te dejes guiar por tu corazón. En tu familia, en el árbol genealógico de tu madre, tienen esa vena sanadora. Me dicen mucho la palabra chamanismo. No sé si alguno de tus ancestros fue chamán o fue chamán. A mí me dicen que esa vibración que tienes en tus manos es porque los ángeles están impulsando a que empiezas a dar los primeros pasos. Y me dicen la palabra chamanismo. Y recuerda, una persona del lado materno, desencarnada, creo que es tu abuela, está muy presente, hace parte de tus guías. Y tienes tres ángeles de la guarda muy potentes, todos con una energía masculina que te van a ayudar en el desarrollo de cualquier tipo de estudio si lo quieres iniciar con chamanismo. Bendiciones. Gracias, Gudiela, por tu respuesta. Miriam Terre, desde México. ¿Por qué no logro dejar de fumar? Entiendo que ese vicio no me doy amor a mí misma. Lo he intentado muchas veces, aclara. Porque tienes en tú, y está hablando el arcángel Chamuel, Miriam, en tu almita tienes una herida que se generó cuando estuviste, cuando tenías más o menos entre seis y nueve años, es la herida del abandono. La herida del abandono es una de las heridas más difíciles de sanar, pero no imposibles. Entonces, cuando no tenemos una pareja que nos muestra esta herida permanentemente, las personas que tienen esta herida lo hacen para, de alguna manera, castigarse a sí mismo. Lo hacen o con la comida, o con el alcohol, o con las drogas, o con el cigarrillo. Si te trabajas esa herida del abandono, que puedes trabajarlas con regresión, puedes trabajarla con reiki, puedes dejar también el cigarrillo. Y me dice el arcángel Chamuel, que si ya has intentado la hipnosis. La hipnosis, me dice, tres veces hipnosis con una persona seria en tu ciudad, te puede ayudar primero a que dejes de fumar menos, y luego puedes hacer terapia para que vayas sanando la herida del abandono, y así te liberas del servicio del cigarrillo, porque te estás afectando mucho, no solo corporal, sino espiritualmente. Bendiciones para ti, un beso. Gracias, Gudiela, desde México. Nos llega una pregunta en audio de WhatsApp, vamos a escucharla juntos. Gudiela, desde México. Saludos y bendiciones. Yo quisiera, de favor, me dieras un mensaje. No la escucho, Gonzalo. ¿No estás escuchando? Viví muchos años en ese exceso. Ok, bueno. Si me la pudieras decir, si la escuchas tú y me la repites, también podría funcionar. Sí, sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a otra pregunta, la escuchamos bien y te la traslado yo. Ok. Eridania Lorenzo es quien nos pregunta, desde República Dominicana, ¿qué ángel me acompaña y cómo aprender a analizarlos? Azrael, tienes a Azrael a Metatrón y te quieren regalar un rayo que se llama el rayo dorado de Uriel. Mira, la primera parte para aprender, para no analizarlos. Los ángeles no se analizan, los ángeles se aman, los ángeles se llaman a tu vida. Te sugieren que podrías iniciar con Reiki y averíguate en internet qué significa el rayo dorado, porque yo aquí tengo un tiempo muy cortico para responderte. Pero esos dos arcángeles te quieren regalar el rayo dorado. Averígualo, porque te vas a sorprender del regalo tan hermoso que te quieren hacer los arcángeles. Es muy poco común que así en una canalización le estén diciendo a una persona que le regalan ese rayo, o sea que te vas a poder abrir una cantidad de posibilidades y de dones sin mucho esfuerzo. Bendiciones. Bendiciones.